Con la sombra de Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno Nazareno, Nazareno, con el espíritu del Nazareno Nazareno, Nazareno, con el espíritu del Nazareno Que tú lo tienes, a que tú lo alabas, a que tú le cantas, a que tú le bailas Fluye, fluye, Espíritu Santo Fluye, fluye, Espíritu Santo Ese sí que da poder, ese sí que da poder Ese sí que da poder, ese sí que da poder Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban No era la sombra, ni tampoco Pedro No era la sombra, ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno Nazareno, Nazareno, con el espíritu del Nazareno Nazareno, Nazareno, con el espíritu del Nazareno A que tú lo quieres, a que tú le alabas, a que tú lo bailas, a que tú lo gozas. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a las compañías, muévanse, muévanse, muévanse. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y aquí para allá, oye, se moverán. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Eso dice el Señor, si tuvieras fe como un granito de mostaza. Eso dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán, las montañas Mábelas con los granitos de mostaza ¡Eso! Se moverán, se moverán, se moverán, se moverán, se moverán Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse Tú le dirías a las montañas, muévanse, 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 muévanse ¡Oh, oh, 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 oh! Gracias.